El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha recibido en la sede de la Presidencia en Mérida a los responsables sindicales regionales de UGT y de Comisiones Obreras, Francisco Capilla y Julián Carretero. En el transcurso de la reunión que se ha producido a solicitud de ambos sindicatos, el presidente del Ejecutivo Regional y los representantes sindicales han coincidido en la necesidad de llegar a un gran acuerdo de Estado político y económico ante la complicada situación que vive la economía española y también el índice de la comunidad autónoma. El presidente extremeño se mostró satisfecho por la acogida de los sindicatos a la propuesta de este gran acuerdo de Estado en políticas esenciales. Añadió que también está dispuesto a hablar en el ámbito regional con los representantes políticos con presidencia en el Parlamento regional. Además, le gustaría que también el principal partido de la oposición, el Partido Socialista e Izquierda Unida, fueran conscientes de este gran esfuerzo para sumar y no restar. Monago indicó que los nueve meses que lleva gobernando la región se han conseguido proyectos de inversión por un total de mil millones de euros, para añadir que en los próximos meses los proyectos de inversiones podrán llegar a los dos mil millones de euros apostando por un cambio en la mentalidad de la sociedad extremeña. Además, apostó por seguir creyendo en los emprendedores, en los proyectos de inversión y en las estrategias de internacionalización.